¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que lo paso genial con vosotros y con vosotras compartiendo estas charlas al tema. Acaba de concluir el partido entre los Asuna y el Betis y los de Pellegrini que vuelven a sonreír. Ayer, en la previa, decíamos que el Betis necesitaba sumar estos tres puntos, sí o sí, por diferentes motivos. Porque la racha era muy negativa, porque la liga del Betis es la misma liga que la de los Asuna y que estos enfrentamientos directos son muy importantes. Y hoy el Betis ha sido capaz de competir, ha sido capaz de concretar dos acciones puntuales en la segunda parte y de sumar tres puntos que los necesitaba como el agua de mayo. Y Osasuna, que ha hecho méritos también, más o menos los mismos que el Betis. La diferencia es que en los metros finales las ocasiones no las ha sabido transformar en gol. Vámonos con el partido. Después repasamos la clasificación. El partido, como os decía, ha sido muy, pero que muy igualado. Diez disparos para los locales, el Osasuna. Doce para el Betis. Entre los tres palos, el Betis ha tenido mucho más acierto. Cinco en total. El Osasuna, de los diez remates que hizo, pues cero entre los tres palos. Por lo tanto, hoy mucha, mucha, mucha tranquilidad para Joel Robles, que era el portero que ha tenido que asumir la responsabilidad de suplir al lesionado Claudio Bravo. Pero más allá de los remates está, por ejemplo, la posesión repartida. 47-53 para el Betis. Este año, con Pellegrini, el Betis se hace prácticamente siempre dueño de la zona medular. Por lo tanto, no es de extrañar que con mayor o menor diferencia la posesión caiga del lado verde y blanco. Pero vamos a ser sinceros. ¿Ha hecho méritos el Betis para llevarse los tres puntos? Sí. Sí, porque ha sabido concretar las ocasiones. Entonces, Borja Iglesias en el 76 acababa de salir. Y Juan Miranda en el 91, una gran jugada de Joaquín por la izquierda. Un Joaquín que salió hoy en la segunda parte y que su entrada sirvió para revitalizar esos minutos finales en los que el Betis quería sacudirse la presión de los Osasuna, que quería al menos igualar la contienda. Hoy el Betis ha sido ágil en aquello que habitualmente desde aquí, desde el planeta de deporte, yo digo que no lo es. Que es de cara a la portería. Borja Iglesias, casi casi un año después, ha vuelto a levantar los brazos y gritar la palabra gol. Casi un año después. Y es que Loren, que hoy ha estado en el once titular, no ha tenido un día especialmente brillante de cara a portería. Lo ha intentado, ha luchado, se ha dejado la piel, las lágrimas, la sangre, todo. Pero en el cometido principal, que es el gol, nada. Fekir a su lado ha estado brillante, ha estado sensacional, pero tampoco ha sido resolutivo. Pero hoy el Betis ha hecho lo que no suele hacer, que es estar atinado en los remates definitivos. Y Osasuna, que ha hecho prácticamente los mismos méritos que el Betis en el partido, pues como no ha estado nada acertado de cara a la portería de Joel Robles, pues se queda con un rosco a sumar en sus puntos. Méritos de uno, de méritos del otro, bueno, según como se mire, pues es más justo o menos justo el resultado. Pero ya sabéis que yo siempre digo que al final el fútbol es gol. Gol porque tienes una defensa o un portero que son capaces de contener al rival. O gol porque tu delantera o tus jugadores con más llegada son capaces de doblegar los esfuerzos de contención del rival. Si el gol lo logras tú y metes más que tu rival, la justicia está ahí. Porque el fútbol lo define en los goles, al fin y al cabo. En los goles que tú consigues, los goles que tú evitas. Así que sí, la victoria del Betis es justa, pero no ha sido un partido en el que el Betis haya dominado a placer, ni mucho menos. Además, era un partido, como dijimos ayer en la previa, con mucha tensión para ambos equipos. De hecho, para que tengáis una idea más concreta, especialmente aquellos que no sigáis la competición española, este partido había mucho en juego a pesar de que la competición, como aquel que dice, acaba de empezar. El Betis hoy ha ganado. Es el segundo partido que gana en los últimos cinco partidos. Es decir, tres derrotas y dos victorias. Había cierta urgencia. Con esta victoria, el Betis en 12 partidos disputados, en 12 partidos disputados, suma 15 puntos. Bueno, pues le sitúa en la octava posición de momento. Y ya sabéis que en esta liga de la pandemia hay equipos con menos partidos, uno o dos menos, así que es una octava posición no muy real. En cambio, Osasuna, con 11 partidos disputados, suma 11 puntos. Solo ha sumado un punto de los últimos 15 posibles. Y en los últimos cinco partidos, Osasuna ha perdido cuatro y ha empatado uno. Ahí está la rachita, una rachita muy negativa. Pero tiene un partido menos que el Betis. Betis, 15 puntos. Osasuna, 11 puntos. Dos, diferencia de cuatro, con un partido menos de Osasuna. Por eso también era muy importante para estos dos equipos este enfrentamiento, porque al final puede que jueguen la misma liga en el trago final de la temporada. Y estos puntos son los que después uno se acuerda. Pero el Betis, con esta victoria, puede respirar bastante tranquilo. Ya son 15 puntos. La salvación se sitúa en 40, 41, el histórico. Bueno, pues queda un gran camino por delante. Pero, pero, Pellegrini sigue dando sus frutos al conjunto sevillano. Bueno, dicho esto, dicho esto, hoy no estaba Claudio Bravo. Se recuperará más o menos en dos semanas. El Betis hoy ha demostrado que si Ben Portería es un equipo que prácticamente puede doblegar a cualquier rival. La cuestión es si Pellegrini va a ser capaz de que sus delanteros, Loren, Sanabria y Borja Iglesias, encuentren la manera de ver portería con mayor frecuencia. Es decir, que el promedio goleador de estos tres muy buenos atacantes, bueno, recupere unos números normales. Ahí está la clave del Betis. Bueno, una de las claves, la otra clave es que la endeblez defensiva que hoy hemos vuelto a ver, yo lamento decir esto y si hay, que supongo que alguno habrá fanático del Betis, quizás no esté de acuerdo conmigo, pero yo particularmente, Víctor Ruiz y Bartra, hoy les he vuelto a ver, no apáticos, no les he visto apáticos, pero con graves despistes en jugadas muy determinadas. El apoyo de Rodríguez y de Carvalho en ocasiones no llega. Veo que es una defensa lenta, no porque los jugadores sean lentos, porque no todos estos jugadores son lentos. Hay unos que sí lo son, pero otros no. Lo que sucede es que la conjunción de la defensa y la zona medular bética no resulta en un producto en el que puedas confiar. Pero bueno, como os decía antes, la liga es larga y el trabajo de Pellegrini, igual que es humano, se debería ir notando poco a poco, especialmente si la directiva y Cordón desde la dirección deportiva son capaces de reforzar la plantilla con un par o tres de fichajes de cierto nivel. Por la parte de Osasuna, muy preocupante porque un punto de 15, las sensaciones son muy negativas y salir del pozo es muy difícil. Osasuna se queda hundido en la tabla con 11 puntos y en zona de descenso. Vamos a ver si Osasuna es capaz de remontar el vuelo, lo puede hacer, tiene plantilla para ello. Ahora bien, tienen que entrar en una dinámica positiva porque si tardan mucho es posible que les llegue tarde esa recuperación. Compañeros, compañeras, lo dejamos aquí. Plazor inmenso como siempre. Os agradezco que apoyéis el canal, la parte de aporte, que me apoyéis a mí personalmente. Siempre os lo digo y nada más. Disfrutad. Chao.